Saludos a todos los amantes de la tecnología. Hoy vamos a explorar una selección de los teléfonos celulares más sorprendentes y fascinantes disponibles en el mercado. Si estás pensando en adquirir un nuevo compañero tecnológico, este es el lugar correcto para ti acá en Michael Tech. Así que, sin más preámbulos, vamos a descubrir estos increíbles dispositivos. Realme 10. Brillantez en cada detalle. El Realme 10 nos sorprende con su pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, que ofrece colores vibrantes y negros profundos. Su procesador Snapdragon 695 y la opción de hasta 8 GB de RAM garantizan un rendimiento excepcional. Además, su cámara triple de 64 megapíxeles captura cada momento con claridad y detalle. Infinix Note 30 Pro. Innovación al máximo. Si buscas un dispositivo con características sorprendentes, el Infinix Note 30 Pro es una excelente elección. Su carga rápida de 68 vatios y la posibilidad de carga inalámbrica inversa hacen que sea un dispositivo verdaderamente innovador. Con su cámara principal de 108 megapíxeles, podrás capturar imágenes impresionantes con facilidad. Redmi Note 12 Pro Plus 5G. El poder absoluto. Bienvenidos a la gama alta. El Redmi Note 12 Pro Plus 5G te dejará sin aliento con su potente procesador Snapdragon 810 y hasta 12 GB de RAM. Además, su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una taza de refresco de 120 Hz te sumergirá en cada contenido. Y no olvidemos su cámara triple encabezada por un sensor Sony de 200 megapíxeles. ¡Una maravilla tecnológica! Poco F5 Pro, más allá de la perfección. Si quieres al máximo rendimiento y calidad, el Poco F5 Pro te complacerá en todos los aspectos. Con su procesador Snapdragon 7 Plus en 2, hasta 8 GB de RAM y una taza de refresco de 120 Hz, obtendrás una experiencia fluida y sin interrupciones. Y por supuesto, su cámara de 64 megapíxeles te permitirá capturar imágenes asombrosas. Pixel 7. Un mundo de colores y fotografía. Entra en el mundo mágico del Pixel 7 con su procesador Tensor 2 y sus cámaras de vanguardia. Este dispositivo ofrece colores deslumbrantes y una de las mejores experiencias fotográficas del mercado. Con su diseño elegante y ergonómico, el Pixel 7 es el sueño de cualquier aficionado a la fotografía. Samsung Galaxy S23. La grandeza en tus manos. El Samsung Galaxy S23 es un dispositivo que representa el equilibrio perfecto entre potencia y rendimiento. Su procesador Snapdragon 8G2 y su pantalla AMOLED de 6.1 pulgadas te brindarán una experiencia inigualable. Además, su cámara principal de 50 megapíxeles junto con las innovadoras funciones de Samsung te permitirán capturar momentos inolvidables. iPhone 14 Pro. Diseño y excelencia. Si eres fanático de Apple, el iPhone 14 Pro te cautivará con su diseño elegante y su rendimiento impecable. Su procesador de 6 núcleos A16 y la potencia de hasta 12 GB de RAM garantizan una fluidez y eficiencia excepcionales. Además, la triple cámara con un sensor Sony de 48 megapíxeles te permitirá crear obras maestras fotográficas. Samsung Galaxy S23 Ultra. La cumbre de la excelencia. Finalmente llegamos a la cima con el Samsung Galaxy S23 Ultra, el mejor teléfono del mundo en este momento. Con su potente procesador Snapdragon 8G2, su pantalla AMOLED impresionante y sus cámaras de última generación, este dispositivo lo tiene todo. Desde la captura de videos en calidad 8K hasta la velocidad de carga más rápida, el Galaxy S23 Ultra es una obra maestra de la ingeniería. Y ahí lo tienes. Un resumen de los teléfonos celulares más interesantes y asombrosos del mercado actual. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tecnológico y que te haya ayudado a encontrar el dispositivo perfecto para ti. No olvides compartir este video con tus amigos y déjanos tus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Nos vemos en el próximo video con más innovación y emoción tecnológica. Hasta luego.